Quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quieras Te quiero Qué pena verte perdido Como quien vierge una estrella Que se eleva al infinito Hoy Hoy Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Yo sin duda me consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Hoy Hoy Te quiero Lo digo como un lamento Con un quejido que el viento Se lleva por donde quieras Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Hoy 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Hoy 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 Te quiero Te quiero